La familia real belga está de celebración este 21 de julio. Y es que en tal fecha, pero retrocediendo una década el calendario, Alberto II ha abdicado en favor de su hijo y heredero, el rey Felipe. Señoras y señores, hace 10 años del día en que presté juramento como el séptimo rey de los belgas, sucediendo así a mi padre, el rey Alberto II, a quien hoy rindo homenaje. Ustedes nos dieron una calurosa bienvenida a la reina y a mí. El 21 de julio de 2013 quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Aún hoy sigue siendo una fuente inagotable de motivación e inspiración para ambos. Él constituye hoy en día una fuente inepuisable de motivación y de inspiración para nosotros. Ha pasado ya una década desde que el monarca y la reina Matilde se sentaron en el trono, por lo que han celebrado tan especial aniversario por todo lo alto, coincidiendo también con el Día Nacional de Bélgica. Como es tradición, se ha llevado a cabo el desfile militar que la familia real ha presenciado desde la tarima. No obstante, faltaban algunos integrantes clave, la heredera y el príncipe Gabriel. Y es que ambos hermanos se han colocado su uniforme y su gorro militar para, ante la mirada orgullosa de sus padres, marchar como todos los demás soldados. Nos imaginamos lo que estarán pensando. Esto quiere decir que no hemos tenido entonces la oportunidad de ser testigos de un fabuloso momento fashionista por parte de Elizabeth de Bélgica. Pues les tenemos maravillosas noticias, porque antes del desfile se celebró la misa Tedeum. Allí hemos podido ver a la reina Paola y Alberto II, quien ha reaparecido en público después de su ingreso hospitalario debido a una infección en la sangre. Como pueden ver, también estaba la princesa Elizabeth, quien hace 10 años se convertía en duquesa de Brabante y pasaba al primer puesto en la línea de sucesión al trono.